Este es el último paso. El que le da sentido a todo el esfuerzo. El momento por el que he trabajado todo este tiempo. El instante crucial. En el que mis promesas se vuelven acciones. En el que la investigación, el conocimiento y el trabajo en equipo se vuelven más determinantes que cualquier arma. Este es el instante por el que decidí dar el primer paso. ¡Policía! Y cambiar mi vida y la de los demás. Para siempre. Admisión. Escuela de Investigaciones Policiales PDI. Postula en www.escuelapdi.cl